Es muy celoso de su imagen y de sus contenidos audiovisuales. En épocas en las que en Internet se encuentra todo, pocas cosas suyas se filtraron. Por eso, esta noticia rompe con todo, una cuenta de YouTube subió el último show del Indio Solari. Así, el recital en el predio La Colmena de Olavarría, el 11 de marzo de 2017, puede verse completo. Ese día asistieron entre 200 y 300.000 personas y murieron trágicamente dos. El vídeo muestra un marco impactante. Y deja ver al cantante como pocas veces, primeros planos, su voz nítida y la banda sonando a pleno. Subido por Acción Poética Ricotera, cuenta que ya había levantado contenido de los fundamentalistas del aire acondicionado, se convirtió en una pieza ideal para fanáticos. Es que el último manager del artista, Julio Saez, había reconocido en una entrevista que ya no habría shows en vivo. Más tarde, Solari lo despidió y aclaró que no había decidido retirarse todavía. Mientras tanto, en el aspecto judicial, la causa por la tragedia del show se encuentra en etapa de juicio oral. Hay tres imputados. Son los productores y organizadores del evento, los hermanos platenses Matías y Marcos Peuscovich y Gustavo Zurita. El cantante no fue acusado. En el predio La Colmena permitieron ingresar casi 90.000 espectadores más y murieron dos fans de 36 y 42 años. ¡Suscríbete al canal!